Es emocionado, es puro amor, puro chuchuchu, puro besito. Soy el mismo estúpido. ¿Cómo tú sabías que yo estaba hablando? Y si le lo quisiera, siempre termino haciendo el ridículo. Oye, que le da mucha alegría. Miles de besos para ti, mi amor. No, para mí no. Para mí no, para tu pareja. Para tu pareja. A mí no me estés dando besos, no me estés mandando besos ni nada. Miren al maestro con su jeva, con su pareja, con su... No sé si es esposa, novia prometida. ¿Ya se casaron? Ah, lo pusimos aquí, ¿no? Es que ya yo he olvidado todo lo de BDSM. Realmente no forma parte de mi vida. Ya tengo tantos malos recuerdos del maestro que ya... La esposa, la esposa. ¿Verdad que sí que se casaron en secreto? ¡Guau! ¡Qué lindo! Y mírala a ella como lo mira enamorado, mira. Para que vea. Sí, el amor llega a la puerta. Ella como que se resiste un poquito en besarlo, ¿no? Necesito que sean el escudo, que sean el estandarte. No, 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 pero no empecemos. No empecemos con esta problemática. No puedo estar fajado con Alexis contigo a la vez. Un maestro por día. No puede ser todo el club de maestros a la vez. No, por favor. Cuando la tormenta pase. No, no, la tormenta pasará en el futuro. Tú tranquilo. Es meteorólogo Alexis. Yo lo que veo es que esta chica, a la hora de besarlo, no sé si es que... Sí, ella como que hace así. Como que, bueno, lo tengo que besar, pero bueno. Ven. Una cosita rápida. No sé, es idea mía. Mire usted ahí. Mire ahí. No estoy yo diciendo nada, pero es como... A lo mejor es que estaba incómoda, ¿ves? ¿Ves? Es como una cosita. Ah, coño. Y lleva beso también esto. Bueno, pues nada. Suerte, éxito, el amor, el amor, el amor le sonríe a todos. Y esto es lo que... Esto es de Semer. ¿Viste que es diferente? Que desde que estás enamorado, es puro amor, es todo comprensión, es toda tranquilidad, es todo musa, talento. Felicidades y ella se ve súper enamorada. ¡Que me maten ya! No, Lucy, tranquila, que nadie te mate. Tienes que vivir por muchos años para que veas... Óigame cómo el amor se desborda.